Pero vamos con la sección retro, porque vamos a viajar en el tiempo y a seguir recordando algunos promos Pues bueno, vámonos a 1995-96 ¿Se acuerdan de estas producciones que TV Azteca adquiría de Colombia? Hay un promo de una telenovela llamada La Otra Mitad del Sol protagonizada por Alejandra Borrero Ella estuvo como la antagonista de Capricorn de Roma de Mujer que años atrás también se transmitió acá en México Pero hay un promo entre algunos otros comerciales, ¿verdad? Que vamos a revivir con esta sección Pero esta telenovela al tiempo, a los años, la hizo Anel Michel con Demi Ambichir Una historia muy, muy entretenida que hablaba de la reencarnación Ya que hay un promocional, entre otras cosas Pero bueno, viajamos a 1996-95 con esta barra de comentarios Entérate de una vez Toda esta semana estrenamos capítulos de La Niñera Los Simpsons Y el Príncipe del Rap No te pierdas los mejores estrenos por TV7 La soma del cuadrado de sus catetos es igual al cuadrado de su hipotenusa Con Lisa, la trigonometría es cosa de niños Diviértete con Philips Diviértete con Ciencia Loca Lunes a viernes, 7 de la noche, TV7 Un misterio se esconde en el sol Tiene una grieta Parece que puede romperse Y hay otra persona a la que también he visto en esas regresiones ¿Quién? Usted En su nuevo horario Lunes a viernes, 10.45 de la noche, TV7 Reacciones típicas del que ventanea Ventaneando con Pati Chapoy Lunes a viernes, 9 de la noche, TV7 ¿Se acuerdan de todo eso? 1996 Ventaneando en TV7 O ya es TK7 Ahí fue donde arrancó A las 9 de la noche Que fue la Ciudad de México Y pues la otra mitad del sol Los Simpsons Que hace poco regresaron ahí A TV Azteca también Luego de un tiempo de no estar Que los Simpsons también Fíjense Arrancaron en Televisa Muy poquito Pero que no les gustó Y Azteca Tiró los derechos Tato curioso ¿No? Que fue donde nos conocimos Acá en Latino Bueno En México Básicamente Pero bueno Ahí está En esta sección Del recuerdo Y pues Díganme ahí en comentarios Si a ustedes Este Les vino algo a la mente La verdad es que Pues está Está padre recordar De repente Y salga la redundancia Y los vamos a estar Este Metiendo Algún tipo de videos No solamente de comerciales Y de programas ¿No? Entre otras cosas Y de personajes también Que ya a lo mejor Ya no están acá O que han cambiado mucho Con los años Pero bueno Te esperamos cada semana En Taggeando TV Nueva temporada Sábados 5.30pm Tiempo de la Ciudad de México A través del YouTube Taggeando Oficial Y de